Lo hemos escuchado todos de pequeños, pido perdón a si hay alguien aquí súper fan de la hostia de Toquiño, que no os lo toméis a mal, Toquiño tampoco te lo toméis mal, es una broma, tómatelo un poquiño bien. Y se llama Acuarela la canción, pero le he cambiado la letra y evidentemente, por favor, no grabéis, ¿vale? No me busquéis la ruina. De repente es una persona que le habla a un dentista, a alguien que tiene la piñata bastante genida. Vamos allá. En las fotos que te hagan tus piños saldrán amarillos. Y la pasta de dientes no puede calear tus cabellos, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. Que te lleve al dentista, limpieza profunda es fundamental. Esa muela tan verde se ve como un manto lejano, que se puede arrancar de tu linda boquita solo a conservar. Siete calles, yo te he encontrado, siete calles, color azul, tus molares, voy empastando y mi pasta eres tú. En tu boca veo peces de color azul. Corazando donde quieren, no los mandas tú. No los lavas tú. Son un tramo de labios, cruzando un paisaje de ensueño. Por tu golpe de aliento padezco un desmayo muy tenso De una encía hacia otra tan solo es cuestión de un segundo Basta con cepillarte y podrás agradar a todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa en lo alto de un muro Si se encuentra tu boca verá el fin del mundo con claridad Siete calles, te he encontrado siete calles Color azul, tus morales, voy empastando y mi pasta eres tú Creo que tu boca es una acuadera de café y de drogas y de alquitrán De tu boca es una acuadera de café y de alquitrán Abrazo Gracias 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 Gracias